Y siempre en ese mismo ámbito de temas, las autoridades del Hospital Escuela informan que pese a la crisis en el sistema sanitario por la carencia de medicamentos, este centro asistencial ya comenzó a ser abastecido y actualmente cuenta con un 90% de los fármacos vitales y básicos. Si bien es cierto, tuvimos impases por el cambio de figura de fideicomiso a licitación que se nos impuso en este gobierno, al cual pues atendimos hacerlo de esa manera, pero ya el Hospital Escuela tiene casi un 90% de abastecimiento. Lamentamos que los demás hospitales de la red no tengan el mismo abastecimiento, puesto que es otro proceso que sigue la Secretaría de Salud, del cual pues desconocemos nosotros a lo interno del Hospital Escuela, pues hemos ido salvando estas circunstancias. Ya este mes del año, desde junio, julio, lo veníamos diciendo que en septiembre ya vamos a tener ya a comenzar el abastecimiento, el cual lo hicimos efectivo, así que el Hospital Escuela ha cumplido pues responsablemente con sus pacientes. Pero siempre hay medicamentos que no están en existencia en la farmacia, doctor. Prácticamente tenemos casi ya el 100% de existencia de todos los medicamentos.